El municipio y haber sido los mejores y traer esa cantidad de medallas, 15 medallas, 9 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Pido para ellos un 10. Lo mismo que también para Camilo Martínez. Con la hermana Abreñez nos apoyó, hasta que estuvo como rectora, permitiendo a los de décimo que su entrenamiento les sea tenido en cuenta en cuanto al servicio social y pedido también una condición especial con respecto a la media, ya que ellos ese tiempo que estaría en la media la emplean para el entrenamiento y ellos por ende no recibían el título de técnicos, pues de bachilleres técnicos y no bachilleres como tal. La hermanita Abreñez, que ya está como rectora de la Normal Superior, fue la que nos impulsó junto con Don Ramón como coordinador. Bueno, es bueno que tengamos en cuenta que esto es algo histórico, puesto que los muchachos todos, porque el trabajo es el equipo en el ciclismo, aunque gane uno o gane otro, el equipo es fundamental, barrieron absolutamente. Como decía Don Taxisio, 15 medallas en total, 9 de oro, 3 de plata y 3 de bronce, frente a grandes potencias a nivel departamental como la Seda, el Carmen de Lloral, Envigado, Bello, Medellín y cuente todos los demás municipios, donde el segundo municipio tuvo 3 medallas de oro, 4 de plata y como 3 de bronce, entonces se dan cuenta que la diferencia es abismal. Ahí queda el gran reto, lo duro no es llegar a la cima como en nuestro momento se encuentran queridos muchachos, ahora lo duro es mantenerse y solo se mantiene uno con la humildad, con la disciplina, con el trabajo en equipo y sobre todo ayudándole a los otros, a los propios y a los otros, porque cuando uno comienza a mirar a los otros por encima del hombro, eso significa que comienza a caer, después de haber subido como palma, cae como coca. Entonces muchachos, recuerden que nuestro lema, pedaleando hacia el futuro, ustedes no pueden parar, todo esto debe servir como un trampolín, recuerden que tienen niños y niñas que están observándolos continuamente y para ellos, para ellas ustedes son un referente, ya no son Nairon Quintana, ya no son Rigoberto Urán, son ustedes muchachos, ustedes son los referentes, así que a seguir manejándose el bien y sobre todo a tener primero que todo en el hogar que se encuentren y en el momento que se encuentren a Dios y a María Santísima. No podemos olvidar de dónde venimos y para dónde vamos, y al hablar de eso, de dónde venimos y para dónde vamos, tenemos una familia muchachos, sabemos que los que más aportan para que una persona salga adelante es la familia, ese es el primer motor, y ustedes entonces al papá, a la mamá, los más sinceros agradecimientos, ¿cierto?, al papá, a la mamá, a los hermanitos, a las hermanitas, después de haberle dado gracias a Dios y a María Santísima. Entonces de verdad pues que es algo histórico, yo no, en lo que he investigado, no he encontrado una diferencia tan abismada, a pesar de que les dieron, digamos así, la gabela el día de ayer que era la ruta, donde las posiciones no fueron las primeras, pero como le describía a Camilo, es que ellos no corren con mochos, nosotros también están haciendo un proceso y yo creo que quedaron bastante preocupados porque ellos están tratando el día de alcanzarnos. Al principio, recuerdo, cuando íbamos a las carreras y acá está Nelson García Maya que fue uno de los fundadores con el ofre del club, nosotros cuando íbamos a las carreras los veíamos llegar de últimos, había que esperar que llegáramos de Granada que eran los últimos y ahora son los primeros, entonces qué bueno pues que sigamos apoyando este proceso y siempre para adelante, porque la rueda debe seguir. La invitación es pues, ustedes deportistas eh, pero hay un tipo de ciclismo, a ustedes ya pues pues fuetse apoyo en la rueda también, eso es un proceso defended desde el principio también es una de grandes deportistas y de grandes campeones como el que está saliendo pues ya vamos a empezar lo digo hay que ser agradecidos lo que están con los hijositos, las familias hay que perseverar mantenerse y lo que viene son grandes cosas, también la pena de empiezo a cambio también de parte de las administraciones se asone eso como un reto y yo creo que los resultados se les están bien esperamos pues que eso solamente sea el inicio de grandes triunfos muchas gracias por la invitación y esperamos pues que sea eso, que tengan más cosas todas las instituciones de nuestro municipio colaboran han colaborado y seguirán colaborando para que nuestro club que es orgullo de Granada y Antioquia y de Colombia sigamos unidos trabajando en una misma bandera nuestra junta directiva se siente muy galardonada con este triunfo de nuestros queridos ciclistas solamente en nombre de nuestra junta pedimos al Padre Dios que derrame muchas bendiciones para que sigamos siendo los mejores en valores en trabajo en equipo y que este grupo y Selección Colombia que nos va a presentar que va a representar a Colombia el joven Miguel y la joven Elizabeth llegar a otro país es un orgullo para todo nuestro municipio yo los bendiga feliz mucho tenemos a Elizabeth la reina de la velocidad que nos va a representar en Chile a Miguel que nos va a representar en Chile también Jonathan no es menos grande porque estuvo nominado también ahí Leonardo nada que tenemos jóvenes impresionantes grandes también felicito a Camilo que hizo un empalde maravilloso y que ahora es uno de los grandes técnicos que tenemos yo quiero resaltar eso la dimensión de esta es grandísima es de lo mejor que hay en Colombia nos van a representar como Selección Colombia dos de estos jóvenes y nominado también este joven querido Tarrito Leonardo de manera que eso es lo que yo les quiero decir yo tuve el honor de compartir con ellos esta semana por allá y me di cuenta que son demasiado grandes si estuviera como muchos de ustedes aquí no me daría cuenta de la dimensión incluso ni así los felicito sinceramente muchas gracias por haber podido compartir con ustedes y aprender tanto yo soy mi amigo de un hombre demasiado es el que me llama cuando está estresado y le quiero comentar para que miren ustedes como limitaron la camiseta la obra de alto yo tuve la oportunidad de estar en tierra allá y antes también estuve en la presentación de ustedes y yo dije verdaderamente bueno yo nunca he ido alberólogo la primera vez que fui la primera vez y leí eso y leí yo uy hermano es que uno se llena una emoción que yo creo que los muchachos eran cuando yo estaba yo era el que me ha gritado cuando yo estaba allá y sabe por qué porque yo soy bonito pero sabe que yo lo que les digo que lo que ustedes hicieron hoy y lo que vienen haciendo es una vitamina porque el hombre me dice Amaya yo soy que tiro la toalla porque soy que tiro la toalla porque es que ya la gente me ve a mi y me corre la gente dice ahí viene un hombre con una boleta o con lo que se quiera a pedir plazas hasta el club y hay cosas y yo les decía no no hombre hágale hueón de la única manera que estos proveedores dan fruto son cuando son de ustedes cuando es algo municipal son procesos cortos porque llega otro alcalde con otra política diferente y se acaba este proceso ha perdurado porque usted lo cogió hueón yo le pago a usted tres millones cojale usted y no señor es que el legado que hemos hecho cuando usted me dijo a mí entrégueme al club de ciclismo a mí hágale porque me han traído una bicicleta y le dice hágale donde le firmo le entrego la personería le entrego la razón social le lo meto como todo le hice todo le entrego la sede yo estando alcalde en ese entonces y lo se lo juro que lo que usted hicieron con él y lo que iban haciendo ya no me queda tanto porque él llora él lloraba al lado mío él lloraba al lado mío me llama yo le digo yo que no está perdido lo que usted tanto fue hecho relájese mi hijo que a los líderes le estiran piedra y nos tiene mucha piedra pero usted no tiene que desfallecer desfallecer en ningún momento y yo creo que lo felicito porque a todos a todos y tristemente me lo decía que iba a villano hubiéramos tenido campeones más adelante pero han tenido una secuencia yo me acuerdo que el primer encuentro que yo hice ciclismo que fue una recochita que hicimos la aviante que ahí fue donde recibió ciclismo en la hora de la noche estaba trucha y ese era imbatible y nada llegó un muchacho más grande que él me iba a vallar y una cosa aquí no vamos a ir capaz porque mire ya entró el muchacho que en paz descanse y quimbas y yo no mire que no es capaz y no va a ganar le digo papito como va a hacer esto es que estamos jugando aquí nos reunimos como 15 y 18 que estaban montando cicletas y arrancar se quedó se quedó aquí y luego que va a dar las cuatro vueltas trucha llegó y el más cuando llegó no era capaz ni a bajar porque tiene las piernas encalamradas que no era capaz ya no quiere vio bájame bájame ayúdame a bajar para bajar una escalita en el negrosito de la esquina de cardona para bajar la escalita porque le daban yo al ganador 30 mil a su campeón 20 mil y al tercer puesto 10 mil y el mil y 3 y 10 ese era todo y ahí nació todo eso así nació este ciclismo así nació pasó un ofrendiente en una carrera y yo que está viendo el weón ahí y no me dio porrido estos muchachos aquí hermanos porque llevo como muchos montando ciclas y la idea es como que que los encuentro con el ciclismo y va le traigo la otra semana dos bicicletas ahí no recomenzamos entonces yo lo que quiero decir para no ser más largo es que realmente cuando yo estoy narrando que yo llevo mucho tiempo narrando las 20 de julio solamente como dos años no yo lo vivo lo puedo hacer lo disfruto porque sé quién estaba haciendo y qué trazo va a morir y porque sé quién es un ofre y qué hace y qué se desgaza se desgaza y se entrega por ustedes se desgaza y se entrega planta hasta el bolsillo saca entonces gracias gracias por hacer quedar bien a un ofre gracias por dar la activación a un ofre gracias por dar a la personal a los ganadinos y sigan para adelante recuerden que son hombres y no son dioses humildad y para adelante primero voy a agradecerle para Dios por tenerme a mí en esta situación muy gratificante pues sentir el apoyo de todas las familias de la administración municipal de la junta directiva y de las instituciones que no han venido colaborando durante todo ese proceso me decía en el camino que yo soy muy de buenas porque caí en una autopista es un proceso que está llevando de muy buenas maneras que lo traiga un montón Alfonso Arizizábal y de una u otra manera donde se ha podido continuar irme hablando de algunas cosas pues porque ese es el objetivo a las personas que nos acompañaron estos días en el Perú que aquí veo a muchas hundió el espalda porque sentir agranadinos en las gradas apoyando a estas fieras porque allá allá los veían a esos como unas fieras ya no era el club pequeñito ni nada de eso allá eran a los rivales a vencer ellos con toda su humildad con toda su sencillez y el trabajo bien hecho de preparación se concentraron solo en llegar cada vez a la meta y además de una vez cuando cruzaban la meta lo que hacía era darle gracia a Dios y fueron momentos emocionantes que hasta la niña Elizabeth se dio cuenta que en algún momento nos llevó un poquito pues ya mal pues a la cabeza pues del provincio durante este año y los vengo acompañando a haceros después de haber regresado y se me aguardaron los ojos porque la niña no estaba retirada hace dos años y ahora se alcanza la seleccionó en Colombia Miguel sigue demostrando su hegemonía Leonardo que también tiene mucho mucho potencial para dar no solo para Granada sino para el país es posible que este año en la selección Antioquia por los nacionales contemos con los tres con esos tres jóvenes y referente a estos tres chicos más Felipe que no nos puede acompañar ahora la mejoría que han tenido durante estos primeros seis meses conmigo ha sido impresionante porque en la carrera de ayer del circuito que eran todos el grupo demostraron que son muy parejos y ayudaron mucho porque ayer tiramos a ganar a Mateo y a Felipe desafortunadamente hubo un desorden en el lote se fueron varios pero los candidatos que teníamos a ganar allá eran a Mateo y a Felipe no se nos dieron las cosas por otros hechos pero entonces aquí vengo yo diciéndole esto a ustedes y a los muchachos de que no solo es Miguel Elizabeth y Miguel y el hermano es toda una familia ciclística que viene empujándolos a ellos y que ellos de una otra manera quieren retribuirles pudieron haber sido muchas más medallas eso no es misterio para el grupo pero eso queda para los delegados para los que quedan en estas categorías de nuestro próximo año y los que vienen ahí subiendo por el caso de Laura el caso de Tomás que hoy va a reintegrarse a la familia ciclística el caso de Daniel de Daniela entonces o sea es seguir dándole a este proceso bien fuerte que es muy bonito y vea la recompensa en tantos sacrificios en tantas lloraderas se ven se sienten y vean tranquilizan mucho no muy orgullosos esperemos seguir con la armonía yo le decía a José a dar la vuelta que lo que iban a hacer estos chicos capaz de lesionar Colombia en estos departamentales que la abrebocas de lo que va a suceder en los suramérica porque estoy seguro estos dos chicos van a pelear allá las medallas y igual en los nacionales que van a ser en Juan Miraballe que en Dios Mediartes como mínimo tenemos a dos agradecerles nuevamente y nos felicitarlos de chicos las gracias a Dios a la viejecita que nos han traído yo agradecerle y traído con salud con o sea con todos los beneficios les darles gracias a ellos también porque nos han regalado las medallitas gracias también porque nos regalaron a este unión que tenemos todos los compañeros y de segunda mano darle gracias a mi papá y a mi mamá que de una u otra forma han ayudado a mi papá también que nos ha colaborado cada uno de nosotros hacía psicológica o físicamente también es claro es que a todos ustedes que nos reciben aquí muchas gracias por todo el apoyo que nos han regalado no solo feo un tiguer nosotros muy llorados nosotros fue con elisa pues primero que todo don Onofre don Nelson luego don César el Tarsicio Camilo todos esos muchachos que también lo ayudan a uno o sea las congratulaciones no son solo para los que ganan sino son para todo el equipo porque yo siempre pensaba en que las congratulaciones los premios y los premios se ganan en equipo no individualmente y pues por eso es darle gracias a todos y que sigan ayudando a nuestro favor porque nosotros no queremos desistir muy buenas noches eso me quiero decir que les agradezco principalmente también a Dios y a Don Onofre que durante todos estos días que estuvimos en competencia él estuvo presente con algunos de sus amigos nos vieron subir y nos vieron se aplicar sobre la bicicleta y eso es muy bueno que él vea que el proceso va adelante y que no puede desistir porque hay sueños que él nos está ayudando a cumplir muchas gracias a mi mamá antes de todo pues que ella me ayuda siempre en todo a mi familia a mi abuela que está acá a Don Onofre y a cada uno de ustedes que han hecho este sueño pues un poco más realidad y si a cada uno de mis compañeros a Camilo que me ayudó mucho de nuestro querido municipio que nos apoyan para que este proceso siga a la administración municipal al encargar al señor alcalde Don Omar y para instituciones que están siempre con nosotros y crea lo que este triunfo es del trabajo de toda una familia que se llama la familia cruz fuera del ciclismo pedaleando hacia el futuro feliz noche y ya entonces seguiremos entonces festejando este gran triunfo de que lo que quiero tener chachos